comenzamos la actualidad del mundo del deporte en el día de hoy con una buena noticia que nos ha venido a lo largo de este pasado fin de semana porque tenemos que anunciar que ha comenzado la temporada atlética y lo ha hecho las mil maravillas porque una atleta motrileña concretamente claudia estévez se ha proclamado campeona de españa de 10 kilómetros en ruta y la prueba celebrada el pasado fin de semana en la localidad extremeña de don benito demostrando una clara superioridad y dejando patente que pese a que estamos al inicio de la temporada se encuentra ya en un buen estado de forma y que puede ser este sueño de cara a competiciones internacionales claudia estévez cruzó la meta con un tiempo de 35 minutos un segundo que supone además su mejor marca personal y la mejor a nivel nacional de esta temporada absoluta claudia estévez estuvo en todo momento con las corredoras que marcaban el ritmo de carrera como fue la marroquí majida ayu una alicantina en este campeonato tenemos que destacar también la medalla de bronce conseguida en su categoría en máster por su madre claudia martín alcalde que también realizó una brillante carrera consiguiendo la tercera posición a partir de ahora en el inicio de esta temporada claudia estévez debe de empezar a marcarse retos más ambiciosos y por qué no soñar con poder asistir a una copa de europa oa un campeonato europeo pues de aquí nuestra felicitación para claudia estévez campeonato de españa absoluto de 10 kilómetros en ruta una especialidad en la que se está preparando la atleta motrileña y ya que estamos hablando de atletismo de pruebas atléticas tenemos que hablar de una prueba una marcha que organizó el pasado fin de semana la asociación mucho corazón una marcha cardio saludable que congregó a varios centenares de personas que durante algo más de una hora estuvieron recorriendo motril una actividad que se realizó en homenaje al doctor díaz castellanos motril celebró el día mundial del corazón con el desarrollo de una marcha cardio saludable en recuerdo del doctor díaz castellano que estuvo organizada por la asociación mucho corazón y que congregó a varios cientos de personas que durante varias horas recorrieron motril una actividad con la que se pretende concienciar a la población de la necesidad de fomentar hábitos de vida saludables como principal pilar de la prevención para la salud según reseñaba el presidente de esta asociación josé antonio maldonado y hoy hay que pensar por encima de todo en la vida la vida que es la que disfrutamos cada día todos los que estamos aquí y hoy especialmente con este paseo cari saludable por eso en nombre de pacientes cardíacos de la nada deciros a todos gracias especialmente nuestra alcaldesa que hoy nos acompaña en este paseo cari saludable y como he dicho antes es un día para recordar a alguien que fundó junto a nosotros pacientes cardíacos de la nada miguelas díaz castellanos y por supuesto recordar a tantos médicos hombres y mujeres que ya no están entre nosotros y que también igual que miguelas díaz castellanos defendieron la vida hoy nos toca a nosotros hacerlo de otra manera dando un paseo y sobre todo hacer deporte porque sabéis que el deporte es muy bueno para nuestro corazón y para nuestra salud por eso hoy toca como dice al principio disfrutar de este gran día y recordar que siempre 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 lo más importante es que guardemos la distancia por el tema del cobi que de alguna manera nuestro corazón es importante que se mueva en nuestro cuerpo y hoy toca lógicamente hacer ese recorrido así que gracias a todos y a ti alcaldesa especialmente por supuesto son ya 12 años de recorrido ya creo que se nos va conociendo cada vez más y de alguna manera después de este año y medio largo de cobi que hemos tenido lamentablemente no se han podido hacer muchas cosas en cualquier ámbito pero a nosotros en nuestra asociación nos toca con el arranque de hoy no parar ya esa cartera de acontecimientos y de actos y de conferencias que tenemos preparados para ya no parar por eso nuestra asociación va a seguir la misma línea que es defender la vida y luchar porque el deporte es muy importante para nuestra salud pedro un evento que contaba con una amplia preparación por ello en la plaza de la esperanza al pie del cerro de la dirgen eran muchos los voluntarios que se daban cita y que preparaban las bolsas que iban a ser repartidas a cada uno de los participantes ha venido bastante público y ha venido bastante socio y está bastante bien gracias a dios una jornada que sirve para dar a conocer a la propia asociación la propia asociación y hacer un recuerdo a los fallecidos por como consecuencia de la patología cardíaca y en concreto al compañero miguel ángel díaz castellano que estáis repartiendo estamos repartiendo un bollillo de pan de aceite una fruta un zumo y una botella de agua todo cardio saludable es decir todo muy pero que muy saludable de eso se trata se trata de que los pacientes que tenemos patologías de corazón pues podamos ayudarnos en un día como hoy mañana es el día mundial del corazón y aquí estamos acompañándonos con los familiares con los amigos y con los que ya no están entre ellos como ha dicho juan vicente don miguel ángel díaz castellano por eso el primer memorial en honor a este doctor y aquí estamos una actividad que contado con la participación y la colaboración del ayuntamiento de motril a través de diferentes concejalías que estuvieron presentes en la caminata entre ellas la alcaldesa de motril luisa garcía chamorro además de otros miembros del equipo de gobierno y de otros partidos con representación en la corporación municipal la teniente de alcalde concejal de seguridad ciudadana resaltaba la importancia que tiene realizar este tipo de actividades que sea una jornada muy bonita una primera jornada que vendrán muchas detrás a una actividad para todos y para todos necesaria esta actividad es necesaria esta actividad lanzar que existe esta asociación que todas aquellas personas que en un momento determinado han tenido que pasar pasar por un cardiólogo saben de lo que están hablando debemos de 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 promocionarla debemos de hacerla ellos la asociación en particular da muchos consejos a estas personas que en un momento de su vida se han visto entre la vida y la muerte y como que qué vida es la que tienen que seguir qué movimientos son los que tienen que hacer qué actividades son las que tienen que hacer y hoy hoy es un día bonito un día para la salud para felicitarlos para felicitarnos y para seguir seguir en estas actividades estas actividades son buenas no solamente para los que tenga o no tenga sino en general para todos porque también es una actividad de prevención es el estar sentado continuamente en unas actividades que no no son las nuestras comunes hace que muchas veces nuestro corazón no vaya mal no vaya bien yo le doy la gracia yo le doy la gracia por por esta actividad y que no sea la sea la primera de muchas más y a su asociación también es una asociación que que está más arriba del costa nevada es una asociación que a todas esas personas o familiares que en un momento determinado han tenido o han pasado por un tema de estos le da consejos le dan muchos consejos también le dan ese ánimo de decir nosotros también hemos estado y estamos aquí en fin daré la gracia a la asociación y en este caso a josé antonio que es su presidente y a muchos a muchos más muchos sanitarios más que colaboran con ellos que trabajan con ellos en esa información pues bueno de que por desgracia una enfermedad que se lleva mucha gente de igual forma el concejal de deportes daniel ortega destacaba lo necesario que es hacer actividades deportivas para tener una buena salud sí está claro como bien ha dicho josé antonio que la gente que ha padecido problemas cardíacos una de las actividades a seguir es un deporte una actividad saludable siempre siempre con control médico también y ya no solamente el deporte al final hay que crear unos otros hábitos saludables como puede hacer la alimentación el dormir bien el que no nos afecten problemas externos que pues debido a la sociedad que tenemos cada vez nos afectan más y por tanto a dar un aplauso a un aplauso a esta asociación a su presidente el trabajo que está haciendo tanto en motril como en todas las zonas zonas cercanas y nada la verdad que hoy es una piedra más que va que se está poniendo por medio de esta asociación y darle visibilidad a este tipo de asociación que se dedica a cuidar de estas personas que han pasado por procesos cardíacos y a lo mejor están perdidos en cómo volver a su actividad normal y por tanto es un trabajo de para nombrar y por tanto dar un aplauso a toda la asociación y la cantidad de personas que trabajan en ella una cita de indudable interés que la alcaldesa de motril luisa garcía chamorro ha puesto de relieve como lo ha hecho con respecto a la labor que realiza esta asociación este primer este primer memorial michel ángel díaz castellano pero también es que tenemos que poner de manifiesto que gracias al esfuerzo y al trabajo de la asociación mucho corazón es la primera actividad popular que se realiza después del covid como consecuencia del covid todas las actividades populares barreras paseos se paralizaron separaron y esta es la primera que realizamos y bueno no puede tener no puede tener mejor mejor destino y mejor solidaridad un objeto solidario y bueno hacer recorrer de recordar a la gente que hay que hacer deporte que hay que llevar una vida sana para curar para curar y para no tener problemas cardíacos hay que darle la gracia a josé antonio maldonado como responsable de la asociación mucho corazón motril y bueno pues me ha merecido la pena ha aparecido un domingo levantarse algo más temprano de lo habitual y salir a dar un paseo y bueno estamos viendo como motril nuevamente ha respondido la alcaldesa además agradeció la colaboración que ha tenido en el desarrollo de la prueba por parte de la policía local y de protección civil y recordó con cariño y reconocimiento al doctor díaz castellano a cuya memoria se dedica esta marcha darle la gracia a la policía local lógicamente a protección civil porque bueno sin ellos sería muy complicado que pudiéramos andar con tranquilidad un domingo por la ciudad y hacen también un esfuerzo muy importante y bueno pues dar la gracia a josé antonio y a las más de 200 personas que hoy vamos a participar en esta marcha un recorrido muy agradable que sirve para potenciar las actividades deportivas y a la vez resaltar el trabajo de la asociación según apuntaban algunos de los participantes bueno hay que estar contento que menuda jornada más festiva más alegre pues sí la verdad es que sí buenos días la verdad que sí esto es disfrutar un poco con la gente sobre todo agradecer a los organizadores que yo sé que siempre cuesta mucho trabajo iniciar todo y esto también cuesta trabajo y la gente que organiza esto pues merece merece un reconocimiento y el reconocimiento creo que es acudir, venir venir para algo tan bonito como es esto cualquier excusa es buena para hacer un poquito de deporte cualquier excusa es buena y con este motivo más todavía acompañar como dice aquí José Luis acompañar a la gente a los motrileños en sí y a los que vengan fuera de motriz que también son muy buenos acogidos en nuestro pueblo había que repetir muchas iniciativas de este tipo esperemos que esto siga adelante, que no sea la primera y la última y que tengamos un poquito de más voluntad para que la gente se dé cuenta que el corazón tiene que funcionar bien y que la asociación organice más actividades sí, claro todo lo que sea eso, realizar actividades todo lo que sea acoger a las personas de alguna forma entretenerse en algo en algo saludable como es esto, muchísimo mejor el deporte concienciación en cuanto a las precauciones que debemos de adoptar tanto en la comida como en nuestra vida normal pues todo esto son actividades que de verdad deberían de deberían de ya que se ha iniciado deberían de seguirse y ojalá ojalá podamos contar con muchas actividades de todo tipo los participantes al llegar al hospital fueron recibidos por el director médico y el personal de guardia de la UCI se guardó un minuto de silencio en recuerdo de todos los profesionales que han dado su vida por la sanidad y posteriormente hubo un aplauso en memoria del doctor Díaz Castellano La ruta cardio saludable concluyó al pie del cerro con una foto de familia para inmortalizar esta primera actividad popular después de la pandemia Estos son algunos de los momentos de esta actividad organizada por la asociación Mucho Corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora ya nos vamos a centrar en el apartado futbolístico El Motril en esta categoría en la tercera división le tocó descansar en la tercera jornada Recuerden que este año el grupo noveno es impar y eso ocasiona que cada semana tenga que descansar un equipo Pues bien, esta pasada semana el Motril no jugó pero pese a llevar un partido menos en la competición En la tercera división se mantiene en la tercera división se mantiene en la tercera división que se encuentra encabezada por el próximo rival de los motrileños que jugará el domingo que viene en el estadio municipal en el Escribano Castilla Se trata del Torre del Mar Unión Deportiva Torre del Mar 3, Real Jaén 1 Club de Fútbol Cuna, Club de Fútbol Motril, Unión Deportiva Torre del Mar Y la clasificación una vez disputadas tres jornadas está encabezada por la Unión Deportiva Torre del Mar con 7 puntos Segundo, Almería 7 puntos Tercero, Club de Fútbol Motril con 6, un partido menos Cuarto, Huetortájar con 5 Ciudad de Torre de Don Jimeno con 5 Juventud de Torremolinos con 5 Club Deportivo Alaurino con 4 Alaurín de la Torre 4 También con 4 puntos están Marbella, San Pedro y Atlético por Cuna Tres puntos para Huetor Vega y Torre Perejil Décimo cuarto, Atlético Malagueño con 1 punto Décimo quinto, Club Deportivo El Palo también con 1 punto Y cierran la tabla clasificatoria El Inter Jim de Melilla con 0 puntos Y el Real Jaén con un partido menos Pero con menos 3 puntos Por cierto que tenemos que reseñar Que ya el Club de Fútbol Motril ha incorporado a un nuevo jugador Se trata de un defensa central Que viene a ocupar la plaza que en su momento dejó Carmelo Y ahora se está barajando también suplir la baja Que en los últimos días ha causado Óscar Lozano Que ya tuvo oportunidad de debutar el domingo con el Real Jaén Nos vamos a la primera división andaluza Donde hemos tenido resultados francamente malos Para los dos equipos de nuestra ciudad Tanto para el cultural a saco Como para el equipo de El Puerto de Motril En una jornada donde había enfrentamientos directos De un lado el cultural a saco salió derrotado En el encuentro jugado como local Con el Puruyena por el resultado de 0-3 Y en el derbi comarcal El Puerto de Motril perdió 4-0 Con el Almuñécar City En el Francisco Bonet de la ciudad sexitana Estos son los resultados y la clasificación Una vez jugadas tres jornadas Cultural a saco 0 Puruyena 3 Colomera 2 Alfacar 0 Cullar Vega 1 Vandalia 1 Guadix 4 Churriana 2 Atletismo Padul 1 Medina Lausa 0 Le tocó descansar al Alendín Atlético La Zubia 2 Salar 6 Club Deportivo Santa Fe 0 Cubillas 2 Club Deportivo Almuñécar City 4 Puerto de Motril 0 La próxima jornada será La próxima jornada será Puruyena Almuñécar City Alfacar Cultura La Saco Vandalia de Peligros Colomera Churriana Cullar Vega Medina Lausa Guadix Le tocará descansar al Atletismo Padul Salar Alendín Cubillas Atlético La Zubia Puerto de Motril Santa Fe Y la clasificación de esta primera división andaluza Se encuentra encabezada por el Guadix con 7 puntos Segunda posición para Salar también con 7 Tercero Almuñécar City Churriana y Cultural Asaco con 6 puntos Séptima posición para Cullar Vega con 5 Octavo Medina Lausa con 4 Novena posición para Cubillas con 4 Décimo Atletismo Padul 4 Décimo Primero Vandalio de Peligros con 3 Décimo Segundo Puruyena con 3 Décimo Tercero Santa Fe con 1 Los mismos puntos que lleva La Zubia y Puerto de Motril y Alfacar Y cierra la tabla clasificatoria el Anendín con 0 puntos Por cierto que el Cultural Asaco Está pendiente aún de la resolución del comité de competición En torno al recurso presentado por el equipo visitante En torno al partido que jugó en la primera jornada que consiguió ganar El equipo del Cultural Asaco teóricamente en base a la protesta formulada Presentó alineación indebida aunque ya se ha formulado el recurso por parte del equipo motrileño Y cambiamos totalmente de temática Nos vamos al fútbol pero al fútbol sala donde se disputó la segunda jornada de la tercera división Donde tenemos al equipo de la agrupación deportiva Mutragil El equipo motrileño debutó en casa pero no lo pudo hacer con victoria Consiguió tan solo un empate 2-2 frente al equipo del Bailén 2008 Los motrileños consiguieron remontar en dos ocasiones En un partido muy pero que muy extraño y en el que incluso merecieron la victoria En la segunda parte el equipo pudo haber logrado en varias ocasiones el tanto de la victoria Pero los porteros visitantes lo impidieron En el banquillo debutaba Hugo Moreno que se encontraba contrariado por el resultado Sí, la verdad es que desajusta hubiera habido mucho, sobre todo en la primera parte Y es normal, si es que ya hemos entrenado tres días esta semana conmigo Han cambiado muchas cosas, la intensidad, la presión y demás Y es normal, era algo previsible Aun así con eso contaba con que pudiéramos sacar el partido adelante No ha sido así, pues bueno, nos toca seguir trabajando en primer espacio y nada más Hemos tenido rachas buenas Sí, sí, la primera parte a mí no me ha gustado nada O sea, vi un momentillo que sí Pero me ha gustado muy poco La segunda sí, pero hemos ido a tirones Lo que tú dices, los desajustes sobre todo Hemos caído en su trampa, han jugado mucho en línea, han cogido mucho la espalda Luego le hemos regalado muchos balones de pérdidas nuestras De balones nuestros, de pases, es muy fácil al medio que no han cortado y se han quedado solos Y la verdad es que es una pena porque ellos han hecho su juego Pero también la verdad es que le hemos regalado mucho Eso iba a decir, que tal vez nosotros hemos caído en la dinámica de ellos Sí, sí, se ha jugado más a lo que querían ellos que a lo que queríamos nosotros Y es normal, ellos son un equipo que están acostumbrados a llevar ya tiempo Yo conozco a varios jugadores jugando juntos Y jugando a fútbol solos de hace muchos años Y juegan a eso Nosotros, yo he contado con robar más balones en primera línea Con la intensidad y demás, robar más balones Y poder meter algún gol más Y sobre todo no tener esas pérdidas Y esos desajustes defensivos Los desajustes defensivos sí, pero sí es normal Llevamos tres días, pero las pérdidas Que no han ocasionado algún gol que otro No he contado con ellas ¿Qué ha pasado con tu expulsión? No, es culpa mía, vamos La culpa y del partido de empatado Porque yo tenía que estar en los últimos minutos Y seguro que de haber estado, podríamos haber hecho algo más Con la experiencia que tengo que contar Hace mil años que no me he expulsado Y he caído en la trampa de un jugador de ellos Y por mucho que haya querido probar al equipo entero Al final que ha caído yo, y es culpa mía Me ha sacado del partido De esta manera, la actuación de los árbitros Tiene mucho que desear En 14 minutos sin que les piten una falta Cuando ellos llevaban 4 A los 4 o 5 minutos Es que eso no se lo explica nadie Después teníamos 3 faltas Y de repente nos pitan 2 Yo creo que no lo he visto nunca Que te piten 2, sí Pero que te piten 2 De la tercera a la quinta En tu campo Y cuando ellos tenían 4 faltas Y lo que dices 14 minutos sin pitarle ni una Es imposible Tú no puedes hacer 4 faltas en 6 minutos Y después en 14 ninguna Y nosotros que teníamos una Pasan 5 con 2 horas faltas Y todo Pero bueno Además los árbitros Sobre todo el Moreno Pegando de prepotente De no dejaban ni hablar Ya les decía que no Te dirija a mí Hablando mal Y no sé A los joven que hay Que se está tomando Un humo muy grande Tal vez tendría que explicar Ese árbitro Aunque tú no tuviste El gol que le anuló A Miguel Ángel Porque casualmente Es el mismo árbitro Yo no sé cómo la federación Vuelve a mandar el mismo Pues sí A mí no me gusta Que es el mismo árbitro Y es verdad Y yo he caído la trampa Que si lo hace alguno De mi equipo Seguramente le cuesta Algún partido de no jugar Porque es que no No he entrado la trampa Pero es que te sacan de quicio Y yo sabía lo de Allendiz No sabía que era ese árbitro Pero sí me lo dijeron Al empezar Y ya no es la falta Ya no es la actitud Es que no puedes hablar con él Que te dice Te amenaza que como sigas tal Que no me hables más Que quieres que te eche Quieres que te eche Pero no quieres que te eche Quieres que te eche Eso es como amenazando Como creyéndose Con un poder que tiene Pero que no debería usar así Bueno Hay que trabajar mucho Sí, sí Si queda mucho trabajar A mí el empate Para una cosa que puede pasar Si es Llevamos tres días Y evidentemente Yo sabía que iba a ser Esto más corre calle De lo normal Que iba a ser más tal Yo no contaba con las pérdidas Con las pérdidas Desajustes defensivos Tiene que haber Porque es que es normal Y además el otro equipo Sabes lo que juega Pero bueno Hemos tenido pérdidas de cosas Y la última falta De la primera parte Cosas muy Que no me espero yo De jugadores como los que tenemos Pero bueno Hay que trabajar mucho Y quedar mucho por delante Ahora ya hay que pensar En la próxima semana Donde ya poco a poco Si se verán viendo Esos ajustes tuyos Sí, se verá un poco más Pero bueno Yo a mí la verdad Es que con el sistema Que tenemos Siempre tardo Tres, cuatro semanas Por lo menos Pero bueno La verdad es que Corregiremos sobre todo Los desajustes que hemos tenido Que son muy claros Y son fáciles de trabajar Y ya está Hay que seguir trabajando No podemos No podemos quedarnos por ahora Ni en el desánimo Este acabo de empezar También se han visto A algunos jugadores Que se les notaba La falta de rodaje De llevar algún tiempo sin jugar Sí, sí, sí Yo he intentado darle minutos A todos más o menos Por igual menos un par de jugadores Un jugador En el sentido de Para que estuvieran frescos Que llegaran frescos al final Pero se nota Jugadores que llevan tiempo Que no han jugado La inactividad Vacaciones Y demás Y la verdad es que Esta semana ha sido Tres días intensos Y hoy yo creo que se ha notado un poco Bueno, ánimo Venga, muchas gracias Venga, muchas gracias Uno de los jugadores Que este año Sin duda Van a volver a ser clave En el equipo Un equipo Que ha tenido muchos cambios Con referencia A la liga pasada Es Juan Delgado Que apuntaba Que hay que darle tiempo Al equipo Y a las nuevas incorporaciones Bueno, sí Venimos de una pretemporada Muy atípica Con lo que todos sabéis Que ha pasado Cambio de entrenador Hugo lleva una semana Solo con nosotros Y ahora mismo es complicado Hemos tenido unos desajuntes En defensa De Prebenjamines Cosas que me parecen Que no deben pasar En esta categoría Y Bailet lo aprovechan En algún momento En otros no Y bueno El empate Para mí me salga poco A lo mejor a ellos Les salga más Pero para mí es insuficiente ¿Ha habido algunos momentos Que también La actuación de los árbitros Han hecho perder un poquito El sitio? Bueno, creo que Hablar de los árbitros Es perder el tiempo Porque al fin y al cabo Siempre Sabemos lo que hay Son dos árbitros Que acaban de subir Y de Provincial En Provincial No tienen nada que ver con esto Y bueno Se equivocan para los dos lados Es cierto que Uno de ellos Ya nos pita en Alendín En aquel famoso gol Y bueno Ya sabemos lo que hay No podemos perder más tiempo En hablar de ellos Porque es perder el tiempo Sinceramente Yo la verdad Es que cuando lo he visto Y después del gol Anulado el otro día En Alendín Que todavía no me lo explico No me explico tampoco Lo que ha pitado En los últimos cinco minutos Bueno Tendrían que ser conscientes De que aquí algunos venimos Jugamos porque nos gusta Ellos se llevan Un gran dinero Por pitarnos Los demás estamos aquí Que prácticamente nos cuesta El dinero jugar Y deberían entender también eso Que hacemos muchas fuerzas Por estar aquí Es cierto que los árbitros Son necesarios Que sin árbitros No existiría el fútbol Pero también son conscientes De que tienen un buen sueldo Para lo que hacen Y se tendrían que mirar Ellos también un poquito Lo que hacen Bueno Hay que plantearse Esta categoría este año De una forma diferente Al año pasado Bueno Me parece que Eso sería No sería Para mí Para mi manera de ser No sería lo correcto Yo no lo pienso así Cierto Si no han tenido jugadores Creo que algunos Volverán en algún momento De la temporada Pero hay que ser ambiciosos Tenemos uno de los mejores Entradores de la categoría Tenemos un grupo bueno Que es cierto Que se nos ha visto Que en los últimos cinco minutos El físico Aguantaba dos o tres personas No más Y bueno Poco a poco Vamos a ver cómo vamos Y a luchar Hasta donde nos llegue Porque es una categoría Muy bonita Muy bonita Y muchísimos niveles Los equipos se refuerzan mucho Y bueno Sabemos lo que hay El año pasado ya estuvimos cerca De conseguir el ascenso Es cierto que el equipo Ha cambiado muchísimo Hemos mantenido cinco o seis La base Pero bueno Con ilusión Con trabajo Yo creo que esto Saldrá adelante Y nada más que ha hecho un petal Sí, por eso Llevamos dos jornadas Y bueno Es cierto que una liga muy corta A mi parecer El año pasado nos benefició Este año a lo mejor Echamos en falta más jornadas Pero bueno Ya está A seguir y a pelear Bueno, suerte Gracias Apuntar que Emilio Antunes Decía que hay que tener confianza En este equipo Y hablaba de El nuevo entrenador Que se sentó por primera vez En el banquillo Habló de Hugo Moreno Sí, es para jugar de otra manera No tiene a José Heredia No tiene a Justo No tiene a Parry Pero sin embargo Tiene a Ortega Tiene a Estor Tiene a Probablemente Se recupera a Edu Y a Eri Son gente de más batalla Son Rubén En el pivo Que el año pasado Teníamos de esas características Solo a Juanma Y al final Fue cuando el chavazo Le dio la oportunidad De poder Demostrar que Nos pudo ayudar Y lo hizo Entonces Es otra manera De disputar Distintamente además De la forma Que tiene el nuevo entrenador Que va a ser Apretar la primera línea Desde el minuto uno Correr mucho Hacer cambios Muy volátiles Y vamos a ver Partidos De muy alto nivel Sin quererlo Porque así Lo plasma el entrenador ¿El resto de los equipos Que tenemos esta temporada? Bueno La verdad es que Son muy inciertos He elegido por ejemplo Que ha ascendido este año Tiene un equipo Muy competitivo De gente De mucho renombre De la parte de armería Luego Guiosco Ha hecho Prácticamente una selección Aunque Espero no equivocarme Y quizás Si tienen alguna derrota Que otra Entre los pocos entrenamientos Que creo que van a ser Será un equipo A tener en cuenta En momentos puntuales Luego Tiene el equipo De Vicas Que ya el año pasado Fue casi el jueves Estuvo ahí Tercero, cuarto Todo el año Al final se cayó Los equipos Los equipos de Granada Pues al Endín Que ya lo conocemos bastante Al Volote Que acaba de ascender Lo vamos a tener ahí Como La posible sorpresa O ir a su sitio Y El equipo de Bailén Que es gente Muy experimentada Que si se queda Ahí en trena Pues será Tener muy en cuenta De lo contrario Pues estará ahí Dando morcilla En los partidos puntuales Y los que Seamos capaces De mantener la regularidad Seamos los cuatro Que nos metamos A jugar esa segunda fase La jornada segunda Tuvo los siguientes resultados Club Deportivo Al Volote 3 Sporting De Almería 9 Motril Mutrayil 2 Bailén 2 Club Deportivo Elegido 4 Futsal Montevive 7 Club Deportivo Vicar 2 Gador 3 La próxima jornada Será la siguiente Al Volote Mutrayil Bailén Club Deportivo Elegido Futsal Montevive Alendín Club Deportivo Vicar Y Club Deportivo Fútbol Sal Almería Kiosco Luis Madín Club Deportivo Gador El Kiosco Luis Marín Encabeza la tabla Clasificatoria Con 6 puntos Los mismos que lleva Gador Montevive Alendín Con 3 puntos Es cuarto Al Volote Próximo rival De los motrileños Quinta posición Con un punto Para Bailén 2008 Mutrayil Y cierran la tabla Club Deportivo Vicar Y Polideportivo Ejido Ahora mismo Jugarían La fase de ascenso El Sporting Kiosco Luis Marín Gador Montevive Alendín Y Al Volote Y estarían por el descenso Bailén Mutrayil Vicar Y Contrasa Así como Polideportivo Ejido Nos vamos a despedir Nos vamos a despedir En el día De hoy Motril Tiene en el ciclismo De montaña A una modalidad Deportiva Con muchos adeptos Y que poco a poco Va creciendo Acaba de cumplir Su primer Año Y la escuela De mountain bike Puri López Que es una iniciativa Que surgió Tras el impulso De esta propia monitora Está creciendo Poco a poco Súper contenta ¿Era lo que esperabas? Yo me lo esperaba Me lo esperaba Por la afición Que veo Cuando salgo a entrenar Porque yo compito Soy ciclista de montaña Y aquí hay mucha afición Había mucha gente Que por no salir sola Por no se atrevía A adentrarse en la montaña Entonces La escuela Una vía Para conocer Nuestros montes Poder hacer ciclismo En grupo Los padres A veces participan Con los niños En las salidas Que hacemos Entonces yo Estoy teniendo La respuesta Que tenía en mente Ha pasado el tiempo volando Pues sí Sí, muy rápido Para estar en la situación Que estábamos Casi, casi Ha pasado más rápido Todavía Pues sí, sí ¿Cómo habíamos dado A la situación Que hemos estado padeciendo? Pues Como estamos Estabamos en un circuito Al aire libre Alejados De De eso De la gente Pues Ahí estábamos Con Pues con las medidas De seguridad De distanciamiento Mascarilla El ciclismo El ciclismo Es un deporte Que no te permite Acercarse mucho Al compañero Por miedo A engancharte Con la bicicleta Entonces Pues no había Temor por esa parte Es posiblemente Es posiblemente Es posiblemente Uno de los deportes Más seguros Con referencia Al COVID Por las distancias Por el hecho De hacerlo Al aire libre Sí Al COVID Sí Sí Hombre Seguro Cuando sale Al monte Ya se sabe ¿No? Una caída O Pero En cuanto al COVID Sí Súper seguro Vamos ¿Cómo ha estructurado El año Para dividirlos Por grupos A los niños? Pues La temporada Empezó en enero Y dimos un parón En el mes de julio Ahora hemos vuelto En septiembre Y Tenemos Pues tres grupos Divididos en niveles El principiante El nivel medio Y el avanzado En el avanzado Casi todos los que están Son los que están Compitiendo Que son bastantes Eso sí Que No me esperaba yo Tantos niños En competición Entonces Nosotros nos hemos enfocado A la diversión Y A la competición Entonces aquí El que quiera Puede coger El camino Que más le guste Si quiere competir Si quiere solo Echar un rato Con los compañeros Y disfrutar De la bicicleta Aquí tiene Varias oportunidades Es una actividad deportiva Que está cada vez Más en auge Que la gente La demanda más Sí Y eso se nota En las ventas De bicicletas Si no que Cualquier persona Que vaya a comprarse Una bicicleta Que le digan Lo que tarda En En Traerle una bicicleta Por la fuerte demanda Que hay ¿Y los niños Te vienen con bicicleta O vienen Se adaptan Y luego piden la bicicleta? Los niños suelen venir Con sus bicicletas De toda la vida Las que tienen De andar por casa Y ya según Se van viendo Van avanzando Progresando Deciden Pues Comprarse algo Más Más en condiciones Más adecuado Y de hecho Los que están compitiendo Pues ya se meten En bicicletas Más específicas De competición ¿Cómo ha ido el año? El año Ha ido muy bien Ha ido cada vez Con más niños Más Más alumnos Y ¿Qué decir De la escuela? Pues No me lo esperaba Que fuese a tener Ese creciente de niños Y estoy muy Muy orgulloso De mi madre Porque fuimos los primeros Que lo apoyamos Sus hijos Y ya está Nada más Que encima De la Puri ¿El mountain bike Más que El propio ciclismo De carretera Últimamente? La gente La primera bicicleta Que suele tener Y iniciarse Es en el mountain bike Porque es la típica bicicleta Que tenemos todo el mundo Para irnos con los amigos A darnos vueltas Y irnos a los saltos Cercanos a la ciudad Y ya Pues cuando la gente Se especializa en el ciclismo Ya la gente Tira por una rama Ciclismo de carretera O de montaña Le gusta más ¿Y aquí ¿Qué crees que tira más? Porque motril Siempre se ha caracterizado Por tener muy buenos Especialistas En mountain bike En descenso Yo por las conocidas Que tengo Yo creo que hay más Ciclistas de montaña Que de carretera Pero eso no quita Que haya mucho De carretera también ¿Y eso? Porque por los parajes Que tenemos Sí, pues seguramente El empresario Y deportista Motrileño Javier Delgado Dice que es un deporte Que va en auge Pues bueno Para ser el primer año Ha tenido Bastante aceptación Tenemos Bastantes alumnos Unos 60 alumnos Que hay alumnos que vienen Otros que van Pero que esto sigue en crecimiento Y va bastante bien Está funcionando muy bien Estamos muy contentos ¿Cómo se va a decir contentos? Contentos Muy contentos Porque no nos esperábamos Vamos a tener la aceptación Tan rápida Que ha tenido Y aparte Que está evolucionando Muy bien Muy rápido La gente está muy contenta Con el circuito Con la monitora Que es Puri Y hay muchos chiquillos Y cada vez Hay más Hay más Hay más niños Y sigue creciendo Y sigue creciendo La cosa Yo no me esperaba Que funcionara Tan bien Desde el minuto cero Pero Satisfactorio Muy satisfactorio Muy contento El problema es que Cuando se marca una meta Y se alcanza A partir de ahora ¿Qué? No, pero bueno Nosotros las expectativas Nos las pusimos Muy altas Entonces pues Como lo ha superado Con creces Pues bueno Es bueno para nosotros Para la escuela Principalmente Todo el proceso De iniciación O ya tenemos También gente En competición Ya dentro de la escuela Hay varios Hay varios niños Que salen a competir Y vaya Cada vez que hay Que hay alguna carrera Tanto de carretera Como de montaña Hay varios Varios socios De la escuela Que salen a competir ¿Qué tiene que hacer La gente que quiera Unirse a vuestro grupo? Pues como Ya tenemos Tenemos ya dicho Con los otros Participantes de la escuela Que los amigos De los participantes De la escuela Que quieran venir Pues tienen que hablar Con Puri O vienen aquí A la tienda Recogen una solicitud Y se pone en contacto Con la profesora Que ya le dice El nivel Al cual Lo va Lo va a enfocar Y el horario Según ¿Dónde está ubicada? La escuela La tenemos aquí Al lado del Descampado Del cortijo Cordovilla Y que está junto A la tienda Bicicletas Que está aquí En la calle Extremadura Javier Delgado Reseña Que es una especialidad Deportiva Que va en auge Como lo demuestra Que cada vez Existe más demanda De bicicletas El tráfico El tráfico Hace también Que mucha gente No No coja Le ha cogido Un poco más De respeto Al tráfico A los coches Y por eso No usa Tanto la bici De carretera La bici De carretera La usa más El ciclista Que es más Antiguo Cuando no había Tanta bicicleta De montaña O ya alguien Que realmente Le guste más La carretera O porque técnicamente No está muy suelto En el tema De bici De montaña O porque simplemente Le gusta más La carretera La bicicleta De montaña El usuario Es porque O porque técnicamente Está un poco más preparado O porque no le gusta El tráfico O por diversas Diversas cosas ¿Nosotros le recomendáis Al niño Cuando viene ¿Qué tipo de bicicleta Es la más adecuada Para él? Hombre, claro Dependiendo De la estatura Del niño Del nivel Que tenga De para qué Vaya a usar La bicicleta Pues entonces Ya se le va Recomendando Un tipo De bicicleta Porque normalmente Las bicicletas De niños Pequeños Suelen ser Bicicletas Pesadas Entonces Intentamos Enfocarlo Primero A que tengan Su talla Y luego Pues que tengan Un uso correcto De la bicicleta Tanto En talla Y en Prestaciones Que van A necesitar En la escuela Por cierto ¿Se va rompiendo La hegemonía De que las bicicletas Se compran en los reyes? Cada vez Menos La bicicleta Se compran en los reyes Cuando es Pues eso Para un niño pequeño Pero Ya La venta De bicicletas Es todo el año Es todo el año Tanto Tanto el que ya Es ciclista Y va rotando De bicicleta Porque le gusta Porque le gusta Cambiar Por una mejor Un modelo Más actual Más Más Acorde A las expectativas Que va teniendo Con el uso De la bicicleta O el que Se inicia Por salir Con los amigos Y bueno Comienza Comienza La práctica En este deporte ¿Y está En auge Ese mercado? En auge Sí En auge Sí está Porque debido a la pandemia A la vez Tantos cierres De gimnasios Y de espacios Cerrados Para el uso Del deporte La bicicleta Ha sido Una vía Descapada Para la gente Que le gusta El deporte Y hay gente Que la ha dado Por correr Y otra mucha gente Que la ha dado Por el ciclismo De hecho El crecimiento Ha sido Brutal De la gente Que se ha metido En este deporte El ciclismo Una invitación Para que la gente Venga a conocer Simplemente Y si le gusta Que se quede Pues bueno Yo lo tengo dicho Que el que quiera Venir a mi escuela Puede venir cuando quiera Echar un día Con nosotros Y si le gusta Que continúe Que no le gusta Pues nada Que busque otro deporte Pero vamos Las puertas De nuestro circuito Está abierta A todo el mundo A una invitación Tú también Como practicante Que eres de la actividad Una invitación Pues el circuito Empezó Siendo unos simples saltos Que hizo otra gente Y nosotros Lo hemos ido adaptando Y trabajando Hemos echado muchas horas En ese circuito Tanto cortando Cañaveras Que cortaban Las veras También lo hemos agrandado Zonas donde estaba Inaccesible el paso Lo hemos hecho también Otra zona Hemos hecho saltos Hemos hecho pedaltas Hemos hecho detrás Y invito Por tanto Como los maestros Los compañeros Todo ¿Cuál es tu especialidad? Del ciclismo Mountain bike ¿Y qué es lo que más te gusta? Rally ¿Y qué tal? Que está bien Me fue Estuve compitiendo Varios años Desde el circuito Estaba con la bicicleta Y empecé a competir Estuve en campeonato De Andalucía Y ahora mismo Estoy más flojillo Ahora estoy Ayudando a mi madre Con los niños Saliendo cuando puedo Los estudios Y otros deportes También Que vamos cogiendo La escuela Cuenta con niños Desde los cinco años Y se encuentran Divididos En distintos grupos El concejal Del área de deportes Daniel Ortega Resalta el auge Que está teniendo Esta iniciativa deportiva Pues sí La verdad Que el funcionamiento De la escuela Está siendo Un éxito Y también El final Es fruto del trabajo Que está haciendo Puri Cómo tratan los niños Cómo tratan los niños Solamente Tratan los niños bien Tratan los padres bien Y al final Crean una familia Y al final Lo que se está creando Es una familia Que viene a practicar Esta especialidad Del mountain bike En un circuito Que empezó Con muy poca instalación Y ahora pues Ya tenemos un circuito Mucho más grande Fruto del trabajo De todos los que han querido Colaborar Para ayudar en el circuito Y al cual Animo a empresas Que quieran colaborar Con la escuela Para echarle una mano Porque al final Estas escuelas Tienen que tener Un pelín de ayuda Por parte de ese tipo De empresas Que quieran ser patrocinadores Para luego aparecer O bien en el mayor O bien en las camisetas Que ellos hacen Y por tanto pues Animo a esas empresas Que puedan Echarle una mano a Puri Porque la verdad Que está haciendo un trabajo Con los niños excepcionales Voy a demostrar Que a Emomotril Le gusta el ciclismo Le gusta el mountain bike Le gusta el descenso Le gusta cualquier especialidad Relacionada con las dos ruedas La verdad es que tenemos Un tesoro aquí Que es la zona De la Bebollarenga Que queremos explotar Nomás estamos A ver si el año que viene Podemos hacer una prueba En el circuito de diputación De una media maratón De mountain bike Y la verdad es que Estamos a trabajar en ello Y yo creo que Con suerte el año que viene Podremos disfrutar de esa prueba Será muy bonito Para pegar ya Ese espaldarazo definitivo Si la verdad es que La gente en un momento Que conozca La zona de la Bebollarenga Y todas las zonas Que hay aquí No solamente la Bebollarenga Yo creo que va a ser El primer año De que se haga la prueba Pero va a ser Un destino Para muchísimos ciclistas De toda Andalucía Y de toda España Para venir a Motril Nos vamos a despedir En el día de hoy Felicitando A un deportista motrileño A Cayetano Moriche Que consiguió El pasado fin de semana En San Fernando Cádiz Nada más y nada menos Que el campeonato De Andalucía De alterofilia Recuerden ustedes Que hablábamos con él El día anterior A marcharse a ese campeonato Y decía que tan solo Iba para aprender Porque se enfrentaba A deportistas Que son dos años Mayores que él Participa en una categoría Muy pero que muy superior Para sus 14 años Desde aquí Nuestra felicitación Como decíamos A Cayetano Que ha conseguido Ese campeonato de Andalucía Y yo creo que Están los mejores de Andalucía Yo creo que va a ser De las mejores competiciones Que hay a nivel andaluz Y a disfrutar La gente va a disfrutar Tú 14 años Vas a enfrentarte Con gente mucho más mayor Lo cual Para ti debe ser Un hándicap muy importante Sí Pero al fin y al cabo Yo voy allí A aprender De los mejores Lleva más años Que yo entrenando Yo tengo que ir allí A aprender de ellos Y algún día llegar A levantar lo que yo levanto ¿Qué esperas a hacer? Lo primero A aprender de la gente Que hay allí Pero sí me gustaría Mucho mejorar Mis marcas De las competiciones Pasadas ¿En qué categoría Participaría? ¿En qué peso? Yo participaría En menos de 73 kilos Y yo soy Sus 15 Pero sí Lo podría Estar de competición En sus 17 Con los que te vas a enfrentar ¿Has tenido ya Alguna oportunidad De medir? Con algunos sí Por la copa de promesas Pero con algunos no Por ejemplo Con mi compañero De club Todavía no he tenido La opción De medirme En ninguna competición Oficial ¿Y cómo se prepara Un campeonato de Andalucía Sabiendo que te va a enfrentar A gente Que teóricamente Es superior a ti Ya no por el hecho De levantar más Sino incluso por la edad En fin y al cabo Me preparo Como siempre O sea Yo aparte de hacer Escrofic Eso tiene su parte De arterofilia Y yo siempre Lo intento hacer Con la mayor intensidad Levantando Los kilos Que tengo que levantar Y procurando Tener una buena técnica Siempre cuidando De la técnica ¿Tú lo mismo Tu resiste ¿En qué está? En la cancada Que es el primer movimiento No oficial Tendría 100 kilos Y en dos tiempos Tendría 110 ¿Y qué esperas hacer allí? Allí Implica mucho La presión De la gente Los nervios Me gustaría Levantar 90 en la cancada Y 105 en dos ¿O sea Nuestros días Aumenta La carga de entrenamiento O siguen manteniendo Una línea regular? No De hecho Esta última semana Estoy Bajando más el ritmo Y más el volumen Del entrenamiento Para llegar allí Descansado Y con las pilas cargadas Tiene que ser bonito ¿No? Participar En un campeonato De estas características Sí Sobre todo Competí en su 17 Ya de por si es difícil Pero competí allí La gente habla De un chaval De 14 años Jamás piensa Que puede participar En un campeonato De Andalucía De arterofilia Con gente Mayor que él Sí De hecho Amigos Compañeros Siempre Que llevan tiempo Sin verme Me preguntan ¿Ya tienes 16 años? No Tengo 14 Y siempre me dicen Que gracias Que pienso en eso ¿Y eso por qué? Por la apariencia Y al cabo No te imaginas Que un niño De mi edad Sea tan grande O haga lo Hago lo que yo hago Siempre No te suele esperar Que pese tanto Tenga Esa altura Aquí tu desarrollo Ha incluido La actividad deportiva Que practicas Me imagino Sí Yo empecé con Dani Hace Con 11 años Y desde allí Ha sido Subir el nivel Y el cuerpo Lo notaba ¿Y tu padre qué? Mi padre está Muy muy contento Al ver que Sirvo Para esto Y puedo llegar lejos En esto Me imagino Que otra actividad deportiva Ya no la practicas No Yo he practicado Fútbol Natación Mucho tiempo Y Tuve un año Que no practiqué nada Y Me obligaron A venir aquí Prácticamente Y me empezó a gustar Iba cada vez más Cada vez más Y ahora estoy aquí Toda la tarde Prácticamente Es decir Que ya aparte de eso No te queda tiempo Para ir a hacer Otra práctica deportiva Porque entre los estudios Y el tiempo Que te tiras en el gimnasio Prácticamente tendrás el día ocupado No Yo a las tardes Salgo del instituto Me vengo aquí Y salgo del tipo justo Para estudiar Ducharme Cenar y dormir ¿Seguro que no estigas? Sí Siempre que termino de entrenar Voy y me baño Y estudio ¿En qué curso? Tercero de eso ¿En qué instituto? En el Francisco Javier de Burro ¿Y allí qué te dicen? Allí Sobre todo Mi maestro de educación física No se espera Que el niño Tenga ese nivel O te supere las pruebas físicas Con Con Mi nivel Siempre me siento Que no suelen ver A niños Con Con esa Con esa puntuación En las pruebas físicas Cayetano Pues que tengas mucha suerte Y que ojalá Consigas Superar tu marca personal Lo cual ya es un buen resultado Muchas gracias Cayetano Moriche García Pese a participar Con el club almeriense De Huércal Entrena De forma Diaria En el gimnasio Bob 23 De Motril Mañana a la misma hora Estaremos de nuevo con ustedes Contándoles más información De ámbito deportivo Siempre una vez terminado El diario comarcal Que lo pasen ustedes bien Hasta luego Subtitulado por Jnkoil